Si quieres cuenta un poco el proyecto, cómo se te ocurre esta historia, este guión, cómo ha sido el desarrollo del rodaje, ya nos ha costado sentir como accedes que se estrena el 31 de mayo. Esta pieza, la película del 6 de diciembre. Ah, o sea, el 6 de diciembre. No, la pieza viene aquí en exclusiva y que inicia mundial. Ajá. El 31 de mayo, o sea, las... El 31 de mayo, vale, se estrena la pieza, la película en diciembre, vale, vale. Bueno, está bien aclarar eso porque igual se ha entendido que se está... Ah, perdón, perdón. Apuntaros los 6 de diciembre, por favor. Pues, claro, pues, te cuento un poco, bueno. Pues la historia nace de una amiga de uno de los guionistas que le pasó esto, que fue invitada a tres bolas de tres ex. Entonces se le ocurrió la idea para la película y decidió contarla en plazo media, porque podía haber sido un drama de la hostia también. Pero decidió, no sé, si por términos comerciales o por qué, decidió hacerlo en una comedia y el guion me llegó a mí, gracias a María Angulo, la productora, que no sé en qué momento pensó en mí, no sé, supongo que después de tomar un par de copas, se le pasó, se le pasó... Tres copas de más. Se le ocurrió mi nombre, yo estaré eternamente agradecido, porque la verdad es que cuando leí el guion es como cuando te enamoras de alguien, o sea, lo leí, me empecé a descojonar desde la primera página a la última y pensé, esta película la quiero hacer, afortunadamente se han dado las circunstancias para hacerla y aquí estamos, en Málaga, presentando el primer minuto y espero que hay mucho más. Irma, si quieres, cuéntanos si te divirtió tanto el guion a ti como a Javier, ¿qué te parece a tu personaje? Pues sí, la verdad es que cuando yo me leí el guion me pasó un poco como a él y me enamoré absolutamente de Ruth, pensé que no tenía nada que ver con ella, pero... Mentira. Pero no es cierto, todas somos Ruth, en algún momento, no en todos. Pero, y la verdad es que me... yo creo que nunca he deseado tanto hacer un personaje como el de Ruth, fíjate, porque había hecho mucho drama, el personaje es como de una carga, bueno, sentimental y emocional bastante fuerte y consideraba que este personaje me iba a salvar, pero la verdad es que ha sido un regalo hacer esta película, conocer a Javi, porque lo hemos pasado... o sea, el título escrito no es nada, porque yo creo que cuando la gente vea la película se va a reír muchísimo, porque la película es divertidísima, lo hemos pasado muy bien, hemos jugado mucho, tengo que decir que he sido una comedia de riesgo, porque hemos estado a punto de morir en varias ocasiones, pero la recomiendo muy mucho porque yo creo que la gente lo va a pasar muy bien. Y vais a ver a una Irma, que ya lo decía, que no había hecho comedia, no sé, nosotros entre todos debíamos estar ciegos, porque realmente el ejercicio que hace, además de la valentía por su parte, después de ser, como se lo he dicho antes, siempre de estar eternamente agradecido, ella que ya tiene una carrera reconocida, con un prestigio de repente, ponerse a hacer una comedia tan disparatada y tan loca como esta, pues la verdad es que es admirable desde el punto de vista del valor que tiene como actriz, ¿no?, de poderse hacer esto y ya veréis cuando veáis la película, si la veis, que espero que sí. Sí, por favor. El recital cómico que hace, que es que lo tiene, tiene el don para la comedia, ella es muy graciosa, los que la hemos conocido en persona, vemos que es muy graciosa y nunca la habíamos visto en pantalla hacer ese tipo de comedia. El payaso. El payaso. Y realmente es un recital que vais a sorprenderos mucho de esta nueva Irma puesta en esta película que os va a gustar. Y yo he tenido la suerte de ser el director, que la tengo como ella, sí, sí, no voy a emocionar. El escupidor. Bueno, escupidor, no, pero a veras en comedia es lo que me llevo, es lo que me llevo. El resto del reparto también es espectacular, pues están aquí Gutiérrez, María Boto, Silvia Abril, Paco León. Berto Romero, Marlón de Rivas, Rosy de Palma, después de dos años sin hacer cine aquí y vuelve de manera espectacular, hace de su madre. Hace de demás. Y entrenadora personal. La hija salió, las dos son muy guapas, pero soy muy diferente. No sé a qué se le ocurre la idea de la su hija. Sí, no es más guapas. Sí, no es más guapas. Sí, sí. ¿Es más guapas? ¿Es más guapas? Casi tsunami. Sí, sí, ahora entiendo por qué no se rodan películas allí. Porque aparte de que pasan aviones cada diez minutos, de repente hay un microclima extraño y un día hacía sol, como podéis ver en las imágenes, y de repente venía una tormenta que arrasaba con el decorado y nos tenía atrapados durante, bueno, tú, Iván, ¿te acuerdas? Durante una noche casi. ¿Tú qué pasaste? ¿Mucho miedo? Cuéntalo, cuéntalo. No, bueno, tenemos una anécdota así de riesgo, por eso digo que es una comedia de riesgo, porque estábamos rodando curiosamente una discoteca que se llamaba La Atlántida, rodando de noche en la boda de Miquel, que es la boda de Paco León, y bueno, de repente hubo una lluvia torrencial y alguien del pueblo dijo, esto como sigue así, no salimos de aquí. Yo pensé que efectivamente nos quedamos encerrados, tuvo que venir la policía, dijeron que hasta las seis de mañana no salíamos, y nos juro que sacara a través de ese campo con un campo de golf, para salvar nuestra vida. Bueno, petar la cara y petar el campo de golf, con el consecuente enfado de los de campo de golf, que al día siguiente no nos deja de entrar, y estuvimos dos días sin poder rodar, con las cámaras, bueno, atrapadas, y bueno, cosas que pasan en el viaje que les voy a contar. Ahora no se ve mal en pantalla, pero la verdad es que ha sido toda la lectura, realmente. ¿Tenéis alguna pregunta? Misma, lo de no hacer comedia, ¿ha sido una elección personal? ¿No te han llegado millones de comedias? No, 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 no ha sido una elección personal, no, me han llamado, bueno, por casualidades de la vida para un personaje más dramático, y no había tenido la oportunidad de, bueno, hice primo, pero mi personaje no era precisamente cómico. Pero bueno, también es verdad que estaba creando una comedia realmente interesante, y sin duda está, vamos, yo creo que es que si la escribo yo, de lo que yo quiero, no es más redonda, ¿no? Porque realmente ha sido así un regalazo. Y trabajar con Javier ha sido maravilloso, porque es verdad que te da mucha libertad a la hora de trabajar y de crear, y la verdad es que me he soltado mucho la melena, demasiado. Y yo no sé si me voy a hablar atrás, ya. Ahora se arrepiente. Ya, no, bueno. No, no, pero es verdad que cuando estábamos rodando, yo me acuerdo que llamaba a Ruth, a mi representante, y le decía, mira, yo no quiero hacer ya más drama, ¿eh? Y yo llevo muy relajada, muy contenta, y cuando hace películas tan intensas con la película, o, bueno, o invasor, o no llegas, yo, por lo menos, no lo digo todavía, voy en serio, pero llego con la cabeza que me va a reventar la carencha, y aquí llegaba yo, y tal vez la mente me ha pasado muy bien, así que, bueno, ojalá lleguen más comedias como esta, de nuevo, sin duda. Gracias. Bueno, sabéis que va a ser palabras. Espero que sea bueno. Tal vez lo que ha visto. Luego lo volvemos a poner, ¿no? Sí, cuando acabe su intervención, lo volvemos a ver las imágenes, ya que están cortitos, y la disfrutaremos de otra manera, porque ya habrá más información. Si da igual, pues canta acá, y si. No, 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 yo quería. Que en esta película, Ima canta, baila. Agotrío. Se emborracha. Se emborracha. Se emborracha. A un poco de todo. Porque no sé si queda claro, porque la película va, no voy a contar nada, porque tampoco es plan, pero va de una chica que es interpretada por Ima, que es torpe, el personaje de la Ima, tretañera, que está un poco desubicada en la vida, y recibe tres invitaciones de tres exnovios para ir a su boda. Y ella, pues, decide ir, pues, porque está con su inconsciencia y acompañada, pues, como toda protagonista tiene su escudero y la acompaña a su becario, que ya es bióloga y la acompaña a un becario que es Marcos Rivas, y la acompaña, bueno, y ahí es la aventura, ¿no? Y en cada boda lo que le pasa, pues, bueno... Eso y mi intolerancia al alcohol hacen que sea un conflicto importante. El otro día mirábamos con cuántos chicos se ha acostado el personaje. Hombre, ha costado... Ha costado, no en la película, en la película, en la película, la verdad es que te la has pasado bien, te la has pasado bien, te la has pasado bien, te la has hecho varios, bastantes. Vale, bastantes. Al final, no voy a contarlo, pero... Pero hay amor, hay amor. Hay amor, hay su romanticismo en la película, sí. Hay muy amor. Pues nada, ah, mira. Mi pregunta es para Javier, en tus dos trabajos anteriores se pueden reconocer referencias a cine, a otro género, en la que es Spanish Movie o la Spoo Movie, y en Romoción Fantasma con algunos títulos. ¿Qué podemos esperar de tres días de más, de eco, de más que en ese sentido? Pues son películas muy diferentes, tanto Spanish Movie como promoción, como esta. Es verdad que la primera era una Spoo, la segunda era una comedia fantástica, y esta es una comedia quizá más clásica, más realista, toca la realidad, o sea, habla de cosas con las que nos podemos sentir identificados, como esto, que exparejas que de repente aparecen de nuevo en nuestra vida, con problemas en el trabajo, con una jefa que no ningunea, con ese tipo de cosas que creo que nos vamos a sentir más identificados que con el resto de las películas que eran más referenciales o que tenían más que ver con el cine que más que con la realidad. Yo también creo que es la película donde hay más risas de las que he hecho, bueno, ahora que voy a decir, estoy en proceso de hacerla, pero me parece muy divertida, y esa es la diferencia, y a nivel de referencia en lo que yo tenía en la cabeza, pues eran las películas un poco comedias estas americanas, de Apatow, de, sobre todo La Boda y Mejor Amiga, Amiga, que no la otra, bueno, todo ese tipo de comidas con un punto de romanticismo también, que te estés viendo durante la película, pero que también al final tenga un punto emotivo, ¿no? Ese era el tipo de películas que yo tenía en la cabeza a la hora de hacerlo. Bueno, yo creo que habéis contado bastantes cosas de la película, teniendo en cuenta que no la hemos podido ver, que no se extrañe que no haya preguntas, puesto que ya habéis lo más esencial, y si os parece, pues volvemos a nuestros asientos. Muchas gracias.